Todos confiaron en la campaña Tolerancia Cero al Alcohol desde su inicio. Los aplausos se transformaron en ovaciones cuando se supo que entre enero y septiembre de este año han muerto 109 personas menos que el 2011. Todo iba bien hasta que estas palabras hicieron que todo tambaleara. Cosas muy raras, que lleguen acá personas con 4 o 5 gramos de alcohol en la sangre. La formalización por hoy es de los 5 gramos de alcohol. En casos de, ya que son los que todavía se conocían casos de intoxicación alcohólica. Y para tantos casos en el último tiempo ha llamado la atención y por lo tanto se ponen. De ahí en adelante comenzó la polémica, pero empecemos por despejar una duda. ¿Cuál es la diferencia entre un alcotés y una alcoholemia? El alcotés lo que mide es la cantidad de alcohol que está en el pulmón. Pero el alcotés lo que busca es tamizar, es definir un grupo de gente que efectivamente puede tener un alcohol en sangre, que es el examen que realmente importa, que es la alcoholemia, positiva o en un valor elevado. En palabras simples lo que vale es la alcoholemia, es decir, el estudio de la sangre. El problema es la diferencia que puede haber entre ambos exámenes, porque marcar 5 gramos de alcohol y manejar un vehículo, como lo habría hecho el exfutbolista Manuel Neira, es difícil, por decirlo menos. A lo de Neira podemos sumar el caso de la actriz Daniela Ramírez, quien en el alcotés marcó 3,39 gramos, mientras que en la alcoholemia menos de la mitad, 1,6. Entonces la pregunta es obvia, ¿los aparatos con que somos medidos funcionan correctamente? Todos los aparatos de detección de alcohol que utiliza Carabineros de Chile están primeramente debidamente certificados y avalados. Y por supuesto que se les realiza además calibraciones que son de tipo periódica y programadas. Bueno, quiero con esta discusión que me parece relevante e importante de tener, desprestigiar algo que ha funcionado tan bien y que ha sido tan exitoso en el control de los accidentes y sobre todo disminuyendo tan considerablemente los casos de accidentes con muerte. Y es que nadie busca tirar abajo la campaña Tolerancia Cero al Alcohol, pero hoy hay más preguntas que respuestas, sobre todo en la forma en que se aplica el procedimiento, lo que puede quitarle fiabilidad a la ley. El primer paso para que se acabe el respeto por ella.